Bienvenidos al tutorial de NOSCOT Bien, para arriba, para abajo, le decimos que SIT estándar Vamos a ver, uno por un lado, uno por otro, se puso pico rojo Ah, amigo, que borremos colado Aquí cogemos vida y armas Ahí está Que dispare, ah, aquí ya estoy Chau 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 El tutorial humano Pues, esto es fácil ¿Qué pasa aquí? Vale, no había entendido No hay No hay ¡Vale! 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 Ahí está la salida. Combate. Evasión. Venga, vamos. Ahí está. 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 No entiendo ¿Cómo? ¿Hall? Vale, vale ¡Ah! Amigo ¿Cómo? No entiendo que ha fallado Aunque no en esa plataforma Muy bien Pues ese es todo el tutorial Bueno chicos, esto es todo por hoy en este gameplay Espero que os haya gustado Like si os gustó Y suscribiros a mi canal Hasta luego y chao chao olf Texas Chao Trabajar Haz Trabajar